Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video. Yo afirmo y acepto que mi estado natural es el de disfrutar de una salud perfecta. Gracias por ver el video.